Mi nombre es Isaac García, empecé a patinar desde los 11 años, gracias a mi hermano, así empecé a patinar gracias a él. Gracias al skate he visitado varios lugares como Barcelona, Praga, Francia, China, Los Ángeles, San Francisco y varios lugares de aquí de la República Mexicana. Generalmente practico aquí en Texcoco Estado de México, en el Deportivo de la Gustavo Vaz, JFK, Valle Skate y todo esto es práctica para llevar tus trucos a un lugar más chido que es la calle. La video parte pasada que fue en el 2013, el truco que más me gustó de la video parte fue el switch barial gin en la reja de universidad. Ese día estuvo chido porque pues venía motivado, era de los primeros viajes que salía fuera del país de México. Yo tenía que venir para que te la saques. Bueno pues mi familia me ha apoyado mucho desde que empecé a patinar y pues siempre han estado conmigo, tanto como mi hermano, como mi mamá, mi papá y muchos amigos a mi alrededor que me han apoyado. Recuerdo que Isaac lo que más se le facilitaba en ese entonces cuando empezábamos eran los gaps. Yo recuerdo que intentaba un truco en el piso y le salía y a los tres días ya lo llevaba a dos o tres escalones. En realidad lo veía así, tenía la facilidad, traía el don realmente en los pies. Bueno pues mi primera video parte fue hace como 10 años o un poquito más. Y pues así hasta que un día conocimos al pato que es el del distrito y él tenía un proyecto de un video que de hecho pues era el distrito 1. Pues darnos esa oportunidad de poder salir en su video y pues así que lo viera un poquito más de banda. Ya salió bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!